hola qué tal amigos hoy les voy a preparar una receta riquísima de una salsa de chile chipotle pero dulce lleva chile chipotle y en este caso le voy a poner tres piloncillos porque me gusta que queda bastante meladito cuatro dientes de ajo un pedazo de cebolla grande o la mitad de una cebolla grande en este caso yo tengo un cuarto porque es chiquita y canela clavo y aceite ya vean cómo bueno vamos a limpiar los chiles con un trapito húmedo y a sacarle la semilla de acuerdo echar generoso aceite generoso y una vez que esté caliente vamos a echar los clavos y la canela aquí tengo todo trozado y al ajo ya estos son limpios y sin semillas el piloncillo y la cebolla trozada que la tengo aquí bueno mientras el aceite se calienta vamos a ir rallando el piloncillo no tiene que ser tan chiquito que tenga trocito por este lado está bien bueno también lo puedes procesar en una licuadora si tienes una buena licuadora como en mi caso ya tenemos el aceite caliente y vamos a ponerla vamos a dejarlo un poquito más y después vamos a ir incorporando los chiles yo ya lo veo de un un color más o menos acitronada la cebolla el ajo vamos a ir colocando los chiles trozados así en trocitos pequeños así y los integramos bueno aquí ya una vez que está todo trozado vamos a integrar y le vamos a mover un poquito para que los chiles también vayan soltando su sabor y se va integrando todo el sabor vamos a dejarlo un minutito y ahí se ven que están buscados de aceite y ahora vamos a proceder a colocar el piloncillo después de que se disuelva bien el piloncillo esta salsa la conocí yo en una barbacoa que me invitaron por Xochimilco la señora amablemente me dio la receta la salsa y yo hoy se las comparto con ustedes una vez que ya está así cocidita podemos proceder después de que se disuelva bien el el piloncillo a molerla a molerla a una vez que tenemos ya la salsa en la licuadora le ponemos un poquito de agua para que muela y ahora sí vámonos y así la vamos a presentar ya está lista vamos a servirla y así quedó nuestra rica salsa miren nada más así esto con un taquito de lo que quieras un modelo sí